En este paraje del barrio San Silvestre fue encontrado sin vida un hombre identificado como Cleiber Ospina Álvarez de 31 años. Las autoridades aseguran que la víctima minutos antes de ser asesinado habría sostenido, según versiones de testigos, una discusión con otros dos sujetos. Efectivamente el homicidio se registra en la Comuna 3, en el barrio San Silvestre, en el barrio San Silvestre, en donde desafortunadamente se presenta el homicidio de una persona de 31 años de edad, la cual según labores de vecindario y de policía judicial se logró identificar, se encontraba con otro joven y con otra persona que estamos en labores de identificación bastante adelantadas, al parecer hay un malentendido o una diferencia entre ellos y uno le causa las heridas que posteriormente desafortunadamente le causan el deceso a esta persona. El hombre recibió dos impactos con arma de fuego a la altura de su rostro. Según el oficial, el occiso había estado años anteriores en la cárcel. En cuanto a la persona que pudo haberlo ocasionado, tenemos con base en entrevistas también ya el trabajo adelantado por parte de policía judicial, nuestro jefe la seccional, el tema de la consecución de la respectiva orden de captura. E igualmente se tiene conocimiento de que la persona que fue ultima tiene antecedentes por el delito de extorsión en el año 2011. Las autoridades han incrementado la seguridad en esta zona de Barranca Bermeja haciendo patrullajes nocturnos. Nocturnos.